bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos paso a paso bueno en este día les tengo este vídeo tengo un hs hs de la marca steel corta cestos hs 82 y les voy a enseñar en este día a cómo afilar las cuchillas de un corta cestos con con una lima yo sé que muchos de ustedes no tienen la herramienta de aire pero pero tienen una lima tres dólares tres dólares 60 pesos mexicanos es lo que le vale una lima en las tiendas del harbour freight ahora le voy a mostrar siempre siempre tenemos que hablar de seguridad mis amigos es muy importante la seguridad guantes ante todo aquí no necesitas aquí protegerte los oídos porque no hay ruidos intensos pero es buena idea protegerte tus ojos también de tus letras están listos déjeme tomó mi lente de seguridad ok lentes de seguridad muy muy importantes y guantes en las manos para que no te vayas a cortar ok entonces lo que vamos a empezar a hacer en este día voy a acercar la cámara la voy a enfocar ok entonces lo que vamos a hacer esto vas a tomar la lima te vas a asegurar que las navajas estén disparejas la de abajo y la de arriba para poder afilar acuérdense lo que les dije que si las dos están parejas no vas a poder afilar ninguna de las navajas ni la de arriba ni la de abajo ahora a ahora lo que tú haces con tu lima raspa si llevo tengo la lima equivocada lo que tú haces usas este tipo de lima la que está pareja por los dos lados todo lo que tú haces mira para enfrente no 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 afiles cuando vienes para atrás hablo para enfrente y siempre y cuando siguiendo el mismo ángulo que ya está en la cuchilla siempre tratando mira mira es un ángulo de 30 grados en algunas son 45 solamente sigue el ángulo como sigues el ángulo el color te lo está diciendo en la navaja también con la práctica trata de mantenerlo tu lima en la posición del ángulo deseado mira mira bonito bonito esto es muy barato te cuesta te cuesta la lima 60 pesos 3 dólares 3 dólares si no me equivoco son life warranty garantía de por vida si se quebra ahí está mira mira te fijaste te fijaste mira voy a hacer otra más para que tú veas estás listo para enfrente nunca afiles para atrás afila para enfrente solo para enfrente y asegúrate de seguir el ángulo que ya está en el diente ese miren chulada chulada de más preto se fijan no requiere ciencia tomas para probarlo como les dije un papelito un papel un papel doble mira se fijan como lo corta en vez de doble lo voy a hacer cuatro partes se fijan ahí está ahora ahora déjenme hacer el último más y aquí terminamos voy a hacer esto ¿están listos? voy a tratar de acercar la cámara más cerquita todavía un poco más cerca ok ¿están listos? mis guantes mis lentes miren chachachay yes juju juju ¿lo vieron? ¿lo vieron? es todo lo que tienen que hacer bueno bueno ojalá que les haya servido el video ahorita voy a prepararme ya para el segundo video y ahí me despido de ustedes muy bueno que tengan todos un día maravilloso en este día tengan todos un día muy maravilloso muy bueno suscríbete a mi canal haz comentarios mantén mantén la campanita prendida y dale like al video por favor te lo pido que le des un like un me gusta y acuérdate que la palabra de Dios dice en el salmo 51 versículo versículo 14 al 21 dijo David señor no quite de mi tu santo espíritu y dame el gozo de la salvación cuando David pecó y desobedeció a Dios él es la presencia de Dios se alejó de él y es cuando David supo lo que había perdido la presencia de Dios en la vida de un hombre hace que el hombre camine en gloria en paz en gozo en salud en restauración en gracia en visión en provisión la presencia de Dios trae éxito a la vida del hombre que la tiene la presencia de Dios sacó a David de ser un pastor y lo puso como rey de Israel no pierdas la presencia de Dios porque eso te traerá éxito en la vida y te va a traer vida eterna bueno tengan entonces un día maravilloso suscríbanse a mi canal nos vemos en el siguiente canal reparación de motores de jardinería aprendiendo juntos paso a paso adiós gracias gracias gracias